Catalana Occidente Grupo Asegurador 150 años 3, 2, 1... Ay, 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 que se han colado estos... ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois vosotros? Eh, somos los del gas. ¿Nos del gas? ¿Y vosotros los del gas? Joder. ¿No es lo bueno que soy? Joder, somos los del gas. ¿Qué es lo que somos los del gas? ¿Qué es lo que somos los del gas? ¿Qué es lo que somos los del gas? ¿Por qué no vamos a hacerlo? Hay un tío mazado y un tío normal. Ay, qué ojito. Ah, que le va a echar un polvo aquí encima, eh. Ten cuidado y chinta, eh. Que se te pase el carito. ¿Qué me siento? ¿Qué me siento? Un bocadillo, un café, un... Algo, algo, algo. Ay, que me va a sentar aquí a hacer tus ojitos. Ay, que... Oye, madre de Dios. Y te sonrío, que te miro. Ay, que tal, que cual, oye. Que nos vayamos, que nos vamos ya. Joder, tío. Bueno, ¿qué tal, sí? Hasta luego. The end.